Verdaderos víctimas de esta pandemia son los autónomos. Y hay que aprender, yo no quiero añadir porque ya se ha dicho de todo, pero yo creo que este gobierno lo que tiene que aprender o estudiar las medidas que están tomando otros países europeos, como Alemania, por ejemplo. Alemania ayuda a los autónomos porque es el motor de crear empleos y crear la riqueza del país. Por lo tanto, ¿qué está haciendo Alemania? Pues ha bajado la gota del autónomo. También están ayudando de pagar de alquiler y encima una ayuda directa a todos los autónomos. Yo hablo de Alemania porque conozco el caso en directo, porque mi hermano vive en Alemania, tengo dos hermanos y los dos tienen negocios en Alemania, uno vive en Hamburgo y el otro vive en Colonia y los dos tienen negocios, son autónomos. Y ellos cuentan que el gobierno mismo le dan el 60% de la ganancia del año directamente, por eso para mantener su familia, mantener sus hijos y puede seguir adelante. ¿Y eso es lo que tiene que hacer el gobierno? El gobierno Sánchez cuando anuncia en el Congreso, vamos a ayudar a los autónomos. ¿Cómo? ¿De qué manera? No hay ningún plan, no hay ninguna forma para ayudarles directamente. Por eso hay que aprender de los países que han dado este paso más adelante, como Alemania, como Bélgica, como Francia, también le están ayudando a los autónomos. Eso es lo que tiene que hacer también el gobierno español. Debería, debería. Lo de Sánchez es...